Hola amigos. No olviden activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los nuevos vídeos. Disfruto ver. Alili Brahim Ceyhan sorprende al mundo de las revistas con una decisión repentina. El famoso actor Alili Brahim Ceyhan ha dejado a todos boquiabiertos al anunciar que ha decidido establecerse en España de manera inesperada. Esta decisión ha captado la atención tanto de él como de muchas personas que sueñan con vivir en España. Alili Brahim Ceyhan, conocido por su deseo de mantener una vida privada a pesar de sus éxitos en la carrera y su reconocimiento internacional, ha mencionado que el clima cálido, la riqueza cultural y, sobre todo, el hecho de que España sea un país de habla hispana, son algunos de los factores que influyeron en su elección. Como Alili sabía que la mayoría de sus seguidores están en este país, probablemente quisiera empezar una nueva etapa de su vida aquí. El actor compartió esta decisión con sus seguidores en las redes sociales, diciendo, Hace tiempo que soñaba con vivir en España. Ahora estoy listo para hacer realidad este sueño. También afirmó que la decisión de mudarse a España se tomó por motivos personales y familiares. Alili Brahim Ceyhan ha comenzado el proceso de mudanza y está tratando de adaptarse rápidamente a su nueva vida. Debido a su interés en la cultura española, expresó su esperanza de asistir a festivales, disfrutar de comidas locales y participar en eventos artísticos. La noticia ha sido recibida con gran interés por la prensa española, que se centra en la nueva vida y proyectos del actor en España. Su decisión podría marcar una nueva etapa en su carrera y contribuir al cine o la televisión española. Creo que Alili Brahim Ceyhan quiere continuar sus nuevos proyectos en España, quizás pensando que allí podría desarrollarse aún más. La decisión de establecerse en España ha generado gran expectación entre sus fans y los medios de comunicación, y todos esperamos ansiosos esta nueva aventura en la vida del actor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá Alili Brahim Ceyhan adaptarse y vivir felizmente en España? Estoy esperando sus comentarios. Hasta luego.